Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Guilla y hoy os traigo unas recetas en freidora de aire que os vais a chupar los dedos. Son unas recetas muy facilitas que voy a hacer en la freidora de aire Kosori de 5,5 litros, una freidora de aire que estaba deseando probar porque me habíais hablado maravillas de ella, yo que sé cuántas veces me habíais preguntado por esta freidora de aire y la verdad es que me apetecía muchísimo probarla para por fin poderos dar mi opinión sobre ella. Recordaros antes de empezar que me podéis seguir en otras redes sociales, en Instagram, en Facebook, os voy a dejar en la cajita de descripción todos los enlaces por si queréis ver más contenido. Antes de empezar el vídeo deciros que en la cajita de descripción vais a poder encontrar el enlace a esta freidora de aire de la marca Kosori que la podéis elegir en tres colores, yo la he elegido en blanco porque creo que es la que más pegaba en mi cocina pero la podéis también elegir en negro o en rojo. ¿Queréis ver qué recetas os tengo preparadas para freidora de aire y qué me parece esta Kosori de 5,5 litros? Pues vamos allá. Bueno pues la primera receta que os traigo son unos gnocchi especiados que había visto en un montón de redes sociales y que tenían muchísimas ganas de probar, súper fáciles de hacer, solamente necesitamos una bolsa de gnocchi, en mi caso de 500 gramos, un chorrito de aceite de oliva vigente extra y las especias que más os gusten. Yo en mi caso utilicé unas especias para patatas fritas que llevan ajo en polvo, cebolla en polvo y pimentón dulce y puse también un poco de aroma natural de queso cheddar que le da un toque riquísimo pero que si no tenéis podéis sustituir por queso parmesano en polvo rallado perfectamente. Removemos bien para que queden bien impregnados los gnocchi con las especias y ya está, no necesitan más preparación. Los puse 15 minutos a 180 grados y cuando quedaban 5 minutos subí la temperatura a 200 grados para que quedaran bien crujientes. El resultado la verdad es que estaban buenísimos, ideales para picoteo, para guarnición y mojados en huevo en la plancha como hicimos nosotros están para chuparse los dedos. Y bueno como habéis visto yo en esta ocasión estoy utilizando esta freidora de aire de Kosori, es de 5,5 litros y yo la elegí en color blanco que no me puede gustar más y me parece una auténtica monada. Es cuadrada que a mí me gustan más las freidoras cuadradas que las redondas, me parece que aprovechan mucho más el espacio y en la parte de abajo tiene como unos recovecos para que la podamos coger y transportar de manera fácil. En la parte de atrás vemos que tiene la rejilla de ventilación y la cubeta como os decía tiene 5,5 litros. Es una freidora de aire de estas que se llaman de cestillo, es la primera que yo tengo de cestillo, nunca las había probado. Tengo que reconoceros que era un poco reacia el cestillo porque algunos me habíais metido un poquito de miedo con él, pero tengo que deciros que de momento la verdad es que estoy muy contenta. Sí que es verdad que suelo utilizar siempre para cocinar una base de silicona o algo así y que siempre la lavo a mano y la seco enseguida para que esté como nueva. También es verdad que yo de momento no llevo mucho tiempo con ella, así que lo mejor yo creo que es que vosotros mismos quienes tengáis esta freidora me dejéis vuestro comentario diciéndome qué tal os va con el cestillo, si os gusta y cómo se os va conservando con el paso del tiempo. Para extraer el cestillo solamente tenemos que pulsar este botón y ya veis que se saca como si fuera el cestillo de una freidora convencional más o menos. La parte de abajo es muy sencilla de limpiar, no tiene recovecos, que eso siempre es bueno y os recomiendo pues lo mismo que en el caso del cestillo, que la lavéis con una esponjita suave nada más terminar y que la sequéis bien para que se conserve como nueva. Según lo que vayáis a cocinar incluso a veces no será ni necesario lavarlas simplemente pasando un trapito de cocina en esta parte de abajo tendréis la freidora impecable. Como la mayoría de las freidoras de aire de este estilo la resistencia la tienen en la parte de arriba y tiene un sistema de ventilación que va repartiendo el calor para que los alimentos se cocinen de manera adecuada. Su funcionamiento es muy básico, es muy sencillo, es una freidora perfecta para quien no quiera complicarse la vida pero que quiera a la vez que quepa bastante cantidad. De inicio según la encendemos vemos que tiene marcado 180 grados 15 minutos. Nosotros podemos modificar de manera manual tanto esta temperatura como el tiempo o podemos elegir si preferimos uno de los programas automáticos que tiene. Los programas que traen son el programa de carne, pollo, pescado, marisco, bacon, descongelar, patatas fritas, verduras, etc. Algunos de estos programas incorporan una función para mi gusto bastante útil y es que te avisa al cierto tiempo para que abras y remuevas los alimentos. Esto pasa por ejemplo en el menú patatas fritas que por si se te olvida que tienes que ir removiendo las patatas de vez en cuando pues te avisa para que abras, remuevas y continúes cocinando. Tiene también un botón para precalentamiento, otro para mantener la comida caliente y otro como no para poder modificar dentro de cada menú tanto el tiempo como la temperatura. La temperatura máxima que alcanza esta freidora de aire es de 205 grados y la mínima es de 75 grados. En cuanto al tiempo, el tiempo máximo que podemos cocinar con ella es de 60 minutos. Si necesitáis hacer elaboraciones más largas, cuando pasa este tiempo la volvéis a poner y problema resuelto. Y bueno pues tampoco hay mucho más que contaros en cuanto al funcionamiento de esta freidora de aire. Es realmente sencillísima y creo que lo mejor es que sigamos viendo recetas para que podáis haceros una idea de cómo funciona y de cómo cocina. La siguiente receta que os voy a hacer me la pasó una de vosotros, Belén, y no me ha podido gustar más. Son unas pechugas de pollo rellenas, yo hice dos, una la rellené de espinacas y queso feta y la otra de jamón y queso. Hacerlas no puede ser más fácil, ya veréis. Extendemos una pechuga de pollo abierta, en mi caso yo la compré ya abierta pero si no la podéis abrir vosotros. Salpimentamos y rellenamos pues de lo que queráis. Yo en esta primera utilicé unas hojas de espinacas, las puse crudas, no las salteé ni nada y un poquito de queso feta. En la segunda pechuga de pollo, una vez salpimentada, puse unas especias italianas que me vuelven loca, un poco de jamón y unas lonchas de queso. En ambos casos fui cerrando la pechuga y puse unos palillos para que no se abriera y puse menú pollo 195 grados 20 minutos. A mitad de tiempo cuando llevaba 10 minutos di la vuelta para que se dorara por todas partes y cuando faltaban 5 minutos volví a abrir, puse por encima un poco de queso rallado para que fundiera y dejé que terminara el tiempo. Y mirad qué cena más rica, las pechugas estaban súper jugosas, muy sabrosas, es una receta que me ha gustado muchísimo y que sin ninguna duda voy a repetir y bastantes veces. La tercera receta que os voy a enseñar a hacer son unas cebollas asadas, una receta también muy sencilla que es perfecta para tomar como guarnición de cualquier plato. Para hacerlas utilicé dos cebollas, las partí por la mitad y eché sobre ellas un poco de sal, pimienta recién molida y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Envolví las cebollas en papel albal para que concentraran bien los jugos y las puse 40 minutos a 170 grados. Pasado el tiempo comprobé que estaban bien tiernas y como era el caso dejé ya el papel albal abierto y las programé 5 minutos más a 205 grados para que se doraran. Y aquí veis como quedaron jugosas, tiernas y doraditas por fuera, riquísimas. Y por último os voy a enseñar a hacer las mejores manzanas asadas que yo he probado en mi vida. Para hacerlas utilicé, en mi caso dos manzanas, un puñado de almendras picadas, un poquito de azúcar moreno, una cucharadita de postre de canela, medio chupito de brandy y crema de frutos secos que en mi caso utilicé una crema de almendras que tiene un toque de canela que está espectacular pero que si no tenéis podéis poner crema de cacahuete o si no tenéis tampoco pues directamente poner unos cubitos de mantequilla. Lo primero que hice fue quitar el corazón de las manzanas, yo utilicé un descorazonador pero si vosotros preferís lo podéis hacer a cuchillo y si no os dais mucha maña incluso podéis trocear las manzanas por la mitad y quitarlo una vez troceadas. En el agujerillo que quedó en cada manzana fui poniendo un puñadito de almendras picadas, la crema de almendras con el toque de canela que está de miedo y que si no tenéis podéis sustituir por unos cubitos de mantequilla que también va a quedar buenísimo. Como esta crema ya lleva canela yo dentro de la manzana no eche más canela pero si vosotros ponéis mantequilla os aconsejo que echéis también por dentro un poquito de canela y luego por fuera puse un poquito de azúcar moreno, más almendras picadas y un poco de canela en polvo. Lo heredé con el medio chupito de brandy y como estáis viendo no os lo he dicho pero yo estoy utilizando un recipiente de barro para que todos los jugos caigan en el propio recipiente y así matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado no vamos a manchar la freidora con lo cual no la vamos a tener que fregar y luego por otro pues se van a quedar los jugos concentrados y va a quedar de muerte. Puse las manzanas 15 minutos a 180 grados y tras ese tiempo comprobar si están bien tiernas. Si están tiernas las sacáis que todavía no lo están pues las dejáis cinco minutitos más sin ningún problema y el resultado fue realmente espectacular. Estaban las manzanas sabrosas, jugosas con el toque de canela y el chupito de brandy que dio un punto también increíble. Estaban de verdad deliciosas. Os recomiendo muchísimo que las hagáis porque estoy segurísima de que si os gustan las manzanas asadas estas os van a encantar. Y estas son todas las recetas que os traigo de momento. Antes de despedir el vídeo deciros que por supuesto como no podía ser de otra manera la freidora de aire de Kosori de 5,5 litros me ha gustado mucho, me parece muy buena máquina y entiendo perfectamente que me lo hubierais recomendado tantísimas veces. Os recuerdo que os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción por si queréis verla, por si queréis haceros con ella. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así ya sabéis que me podéis dejar un like que a mí me ayuda muchísimo y para cualquier cosita me podéis dejar vuestro comentario por aquí o en redes sociales. Nos vemos pronto. Un besito a todos. Hasta luego.